Camas y camilleros, Kerrigans y Raynor, Bengalas y Kakarus, acá tenemos a Flash, el Terran de color verde Moco, enfrentándose a nada más y nada menos que al mejor protos del mundo, Snow, de color azul, nieve. En mapas retro, y ambos jugadores tienen una apertura estándar, fíjense que Flash empezó en Marine, pero lo canceló, porque vio que el Scout de Snow estaba acá arriba. Ahora, el Terran puede elegir hacer el Marine y después la Factory, o no hacer el Marine y después la Factory. ¿Qué es lo que determina si hacer o no el Marine? Te puede hacer el Marine sí o sí, bajo cualquier circunstancia, o si el prop no viene a molestar, se puede saltear el Marine. El problema de saltearse el Marine es que, por ejemplo, el protos puede haber hecho una Proxy Gateway, en el centro del mapa, por ejemplo, y si el Terran no tiene el primer Marine, prácticamente está muerto. Entonces es un riesgo grande. Pero como Flash encontró el Scout del protos arriba, entonces es poco probable que vaya a sufrir las consecuencias de atrasar el Marine, entonces decide hacer la Factory primero. Bueno, acá tres Marines, sobradamente le ganan a un Zealot y encima tienen ayuda de Civis. Así que acá no vamos a hacer nada. Recibió un poco de daño innecesario Flash. Podría haber recibido, podría haber salvado a los tres Marines. Y eso puede llegar a ser bastante molesto, porque bueno, el Dragón acá se puede bajar dos Marines fácil. Y va a ser molesto, porque después Flash tendría que hacer más Marines para meter en el Bunker. Entonces es medio incómodo, porque cuanto más Marines salga, más tarde sale el Command Center. Vamos a ver, saca el Volch por arriba. Ventix, otro Marine más, se atrasa el Command Center. Eso no es nada bueno, porque ya Snow tiene el Nexus bastante adelantado. Eso le salió medio malardo al Terran color verde moco. Vamos a ver qué hace Snow Robotics. Bueno, siendo Snow podemos asumir ciegamente que va a ser Revers, porque es lo único que hace. Revers todas las partidas contra Terran. Así que muchos Terrans, bueno, y también mencionar que es el jugador que tiene el mejor micro Revers del mundo desde hace unos cuantos años. Así que muchos Terrans optan simplemente por hacer Wraith. Simplemente hacen Wraith a ciegas para contrarrestar un poquito los drops de Revers. No me extrañaría para nada que Flash haga eso. Bueno, Flash en la vasta mayoría de partidas que he casteado de él jugando contra Protoss. Ah, un momento que tengo, noté que está mal el color del minimapa. Ahí está, ahora me gusta más. Flash estaba color rojo, pero ahora está color verde moco. Bueno, Flash está haciendo su mítico build de mejoras 2-1 con tercer base muy rápida. O sea, él hace tercer base a partir de solamente dos Factories. Y últimamente está teniendo más éxito con eso. O sea, en sus primeras partidas medio que le costó ese estilo. Pero últimamente está saliendo muy bien. Y en este mapa y en estas posiciones le andaría muy bien. ¿Por qué? Porque en este mapa la tercer base natural del Terran sería esta de acá arriba. Y fíjense que la distancia entre esta base y esta base es bastante corta. Entonces, o sea, reforzarla es fácil. Ahora, si el Protoss hubiera empezado arriba a la izquierda, acá. Esta base no sería nada bueno tomarla porque está en el camino del Protoss, ¿no? La tendría muy fácil de acceder al Protoss. Entonces al Terran no le conviene tomar esa base. Y menos con pocas Factories. Y la tercera base natural en este caso sería esta otra de acá abajo. Pero fíjense la gigantesca distancia entre acá y acá. Nada que ver con esto y esto. Entonces en este mapa y en estas posiciones le andaría bien su build a Flash. Vamos a ver. Bueno, en este caso no está haciendo su build. Tal vez haga algo similar, pero no exactamente igual. Uy, muy buena entrada de Vultures ahí. Raro que un programmer como Snow se le escape algo así. Así que ya de entrada tenemos muy buen daño de parte de Flash. No se baja una cantidad de probes impresionante. Pero igual es muy molesto porque el Protoss pierde tiempo de minado. Y los Dragoons están en un lugar que no están siendo activos. O sea, no están amenazando nada esos Dragoons. Entonces, o sea, es multipropósito esto de molestar con Vultures. No solamente hay que matar props, sino que le causa todo un problema. Fíjense que tiene 800 de mineral Snow. O sea, estos ataques es como que te sacan de tu lugar. De confort, de tu lugar cómodo. Tienes que empezar a hacer varias cosas. Y bueno, si te puede acumular mineral, puedes empezar a cometer errores. Bueno, como decía, el build de Flash consiste en hacer una Factory y a partir de una Factory, Armory. Y Academy. Pero en este caso le hizo doble Factory y después Armory. Así que claramente va a ser algo muy diferente. Y bueno, acá Snow corre un riesgo bastante grande. Yo creo que Snow asume que Flash va a ser su build de siempre. Y se toma una base que, insisto, asume que Flash no atacaría. Porque Flash normalmente se tomaría esta base de acá. Y con muy pocas unidades. Entonces no tendría ni remotamente suficientes unidades para atacar esa base de las 6 en punto. Así que Snow ahí se toma un riesgo bastante importante, diría yo. Y bueno, Flash hace 6 Factories. Snow lo ve perfectamente con el Observer. 6 Factories siempre es un ataque. Siempre significa ataques. El máximo número de Factories que se puede hacer sin necesariamente hacer un ataque luego son 5. 5 Factories puede significar un ataque, sí. Pero también puede significar simplemente expansión. Pero 6 Factories es la confirmación total y absoluta de que Flash va a atacar. Así que Snow ya está prevenido. ¡Uh! Se bajó el River. Se bajó el River. El River es muy importante para comprar tiempo. Así que Snow no va a tener nada de tiempo. Y yo ya les estoy diciendo que esta partida se la va a llevar a Flash. Así nomás, se los digo. No hay River. Esta base se va a caer. Y la verdad que Snow lo tiene muy difícil. Salva todos los props. Se da cuenta que la base no la puede salvar. Pero intenta comprar la mayor cantidad de tiempo posible. En realidad, esta base, como digo, no la va a poder salvar. Pero cuanto más, digamos, retrase el ataque del Terran, menos, ¿cómo puedo decir? Menos actividad le da el Terran. Porque si el Terran se bajara esta base facilito y rapidito, sin demoras, podría empezar a meter Vultures y molestar, por ejemplo, esta nueva base que se está tomando Snow. Es por eso que Snow está invirtiendo tanto en retrasar esto. Pero la verdad que no está funcionando. Porque no solamente va a bajar esta base Flash, sino que va a ir por la main y no hay nada. No hay nada. Uh. Flash lo está pasando por encima, Snow. Está pasando por encima al mejor protos del mundo. Y que encima su mejor matchup es Vs Terran. O sea... Es llamativo. La verdad que es muy llamativo. Tener en cuenta, bueno, como dije, Snow se tomó un riesgo bastante importante, ¿no? Pero bueno, Starcraft es así. Si bien se pueden elegir build, se pueden elegir estrategias en general que tengan menos riesgo. Siempre hay un riesgo. Uno solamente puede elegir tomar un riesgo mayor o menor. Uno puede elegir el grado de riesgo, pero siempre hay un riesgo. O sea, no hay una estrategia perfecta. Porque incluso si uno decidiera jugar muy seguro, uno dice, bueno, yo voy a tener todo. Voy a tener muchas mejoras y muchas unidades y mucha economía. No se puede. No se puede hacer todo. O haces una cosa o haces la otra. Y si haces una cosa, no te alcanza el recurso o el tiempo para hacer la otra. Todo no se puede hacer. Hay que optar. Dependiendo del mapa, de las posiciones, de las circunstancias, del oponente. Mi oponente que es, es un jugador agresivo, es un jugador que prefiere macro, es un jugador que prefiere hacer carry, prefiere hacer mejora, prefiere ir a árbitro. Todos esos factores hay que tener en cuenta. Acá ya se sabe que Snow va a hacer river. Todas las partidas van a hacer river. Entonces, Flash lo puede tener en cuenta y decir, bueno, tengo que tener mucha defensa anti-river, por ejemplo. Bueno, esto ya es una demolición absoluta de la base de Snow. Parece que había tirado GG, pero no sé qué significa eso. Está haciendo una pregunta. Pero ya Snow obviamente dio la partida 100% por perdida. Vamos a esperar a que dé el GG final. Ahora sí. GG nada más. Victoria para Flash. Camas y camicheros, tenemos nuevamente a Flash. Contra Snow, que ya está molestando. Estamos en el mapa Apocalypse. Es increíblemente molesto el... Se lo lleva, 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 se lo llevó, se lo llevó nomás. Es terrible, es terrible. El micro de Probe de Snow es brutal. Es sencillamente brutal. ¿Se va a llevar otro más? No. No, 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 no. Es capaz. Pero no, ya no. Bueno, ya el hecho de que te maten un ECB es vergonzoso. Es realmente... O sea, es bastante común que ocurra en Terran vs Protoss que el Protoss le mate un ECB al Terran. No es una locura, pasa bastante seguido. Y no es tan grave en realidad. Pero para el Terran se siente... Se siente... Se siente muy embarazosa la situación. Bueno. Tenemos un Celot. ¿Qué Flash va a ver? Probablemente. ¿Lo ve o no lo ve? Lo ve al 100%. Hola, Celot. Y si me recibe un golpe. Bueno. Cuando hay un Celot, Flash tiene que poner una tercera Supply Depot. O sea, Flash no. O sea, Terran. Si no hay Celot, se expande... Ven, ahí está la tercera. Si no hay Celot, se expande con solamente dos Supply Depos. Pero al haber Celot, como eso te obliga a hacer más Marines, estás obligado a hacer una tercera Supply Depot para poder... Oh, 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 oh. Se trabaron los Marines, justo... ¡Oh, se le traba otra vez! ¡Qué mala suerte! Justo cuando tenían que pasar los Marines por acá, por ese hueco por donde pasan los Marines, pero no pasa el Celot, justo el S-IV estaba ahí. Justo ahí estaba. ¡Qué mala suerte! Y cosas del Starcraft. Bueno, esta composición le gana apenas a esta. Pero le gana. Así que Snow decide no avanzar. Flash esconde un S-IV para ver cuál va a ser la tecnología de Snow, que no está haciendo nada raro, una Gateway y Robotics. Bueno, Flash logra pasar el Vulture por un costadito. Y eso obliga a Snow a retirarse para poder cazar ese Vulture. Porque justo en este mapa, en particular, no hay rampa. Fíjense que, a diferencia de otros mapas, no hay rampa. Entonces, lo que típicamente se hace acá es bloquear la rampa con un dragón para que el Vulture, que anda dando vueltas, no se pueda meter a matar probes. Pero en este mapa no se puede. En este mapa, o sea, si un Vulture quiere pasar, el Vulture va a pasar. Es imposible detenerlo. Entonces, Snow, al tener eso en cuenta, decide traerse todo para atrás. Entonces, con esto sí puede llegar a bloquear un Vulture. Bueno, esto no es óptimo. Para nada óptimo. Pero, por el justo hecho de no ser óptimo, Snow tal vez no se lo espere. O sea, este no es un timing, un push normal. Normalmente no se saca semejante cantidad de Marines porque te atrasa mucho el Command Center. Pero bueno, ahí está justamente el factor sorpresa. Vamos a ver qué tal le va. Snow está muy atento. Muy, muy atento. Así que esto no debería ser mucho. Muy buenas minas. La primera no la coloca. Uh, qué buena mina. La segunda fue brutal. Terrible. Y el tanque está al 100% de vida. Esto puede ser GG, eh. O sea, no inmediatamente. No creo que la partida se acabe ya. Pero el daño es terrible. Terrible. Muy buena mina. La verdad que muy buena. Y si baja otro dragón más. Otro dragón más y viene un Vulture. Brutal. Brutal es el daño que hizo. No esperé ni remotamente tanto daño. Terrible daño. Brutal está siendo muy cauteloso ahora. Para intentar matar la mayor cantidad de probes posible. Porque ese tanque se va a morir. Ese tanque no tiene escapatoria. Pero antes de morir va a causar la mayor cantidad de daño posible. Si viene el Vulture, tres probes se puede bajar. Ya se bajó uno. Tres tranquilamente. Incluso más. Segundo prob. Tercer prob. Vamos por el cuarto prob. Cuarto prob. Cuatro prob. Y viene otro más. Otro más. Ya la diferencia es de 10 obreros. Bueno, 9 obreros ahora. Patético. La cantidad de daño que hizo es patética. Lo aniquiló, eh. O sea, Snow. No sé. Para remontar tendría que ser un drop milagroso. Un drop de river milagroso. No, no hay otra. Si no es con drop, no hay otra. Y Flash se lo va a esperar. Flash, digamos. Sabe que esto es lo que se viene porque no hay otra. No hay otra forma. Recibió demasiado daño. Tiene que ser un drop absolutamente milagroso. Yo estimo que Flash va a poner defensa de más. O sea, más de lo que normalmente se pone. Porque muchas veces en estas circunstancias. Donde uno sabe. Que el proto está desesperado. Uno se pone defensa de más. Cosa que si uno se equivoca un poquito. Bueno, tengo defensa de más y no pasa nada. Pero no lo está haciendo, eh. A ver. ¿Es torreta? Bien, 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 bien. Torreta. Torreta. Menos mal. Digo, va a poner una sola torreta. Es medio peligroso. Pero ya con dos está bien. Faltaría. Una más por acá. Una más por acá. Y ya estaría 10 puntos. Pero parecería que no. Ya con eso está satisfecho. Fíjense que Snow tiene un observer acá y ve dos factories. Entonces Flash se da cuenta que el observer está ahí. Y dice, ah, sí. Está tu observer ahí. Boom. Triple factory acá arriba. Así que Snow no las ve. Uh, ahí el shuttle se come. Un montonazo de daño. Muchísimo daño se comió. Así que las chances de Snow de hacer daño económico acá son muy bajitas. Muy, muy bajitas. Flash decide salir a meter presión. Salir a meter presión. Recordar que Snow no sabe de esas tres factories de arriba. Y Snow acaba de tener que dar marcha atrás. O sea, no se puede quedar eternamente acá. Porque le están atacando a la base. Al mismo tiempo está pasando esto. Y... A ver, a ver, a ver. Esta tiene que ser. Tiene que ser acá. Si acá no hace daño. Se le va la partida. No es mucho. Al mismo tiempo, Flash sigue avanzando. No le quedan muchos tanques, pero... Pero igual. A ver. ¿Cómo va la cosa acá? Bueno, ahí sí se bajó unos cuantos, eh. Ahí sí se bajó unos cuantos. 33 SCBs contra 45 pros. Ahora sí lo hizo. El muy desgraciado lo hizo. Justo... Justo cuando hace eso. Cuando mata un montón de SCBs. Justo estoy mirando acá. 17 kills en el river. 17 kills. Uh, tiene 27... Ahora cambió... Qué partida loca. 26 SCBs contra 49 pros. Ahora Flash está perdido. ¿Cómo lo dio vuelta? Terrible. Y Flash también acá está muy molesto, eh. Está poniéndose muy molesto. Pero Snow no deja minar la main. Yo creo que Flash está peor. Tiene la mitad de obreros. Flash definitivamente está peor. Técnicamente los dos están mirando de una sola base. Eso es otro tema a tener en cuenta. Y Flash se va a bajar esa base. En cambio Snow no se puede bajar la base. Eso es imposible. Igual Snow tiene esta base de arriba, ¿no? No tiene dragón. Tiene re pocos dragón. Qué partida extraña. El primer ataque de Flash extraño. Raro. El... Este... El drop de river. A pesar de haber torreta tanque. Hace daño igual. Después este contraataque. Todo... Todo... Todo raro. Raro, raro. Una partida muy fuera de lo normal. La verdad que Flash no tenía necesidad de ese ataque rápido. Porque ya la ventaja económica ya la tenía. Y eso le está causando problemas. O sea, fue una estrategia muy arriesgada. Hacer este ataque. Y dejar la main sin defensa. No valía la pena. Bueno, sonó poco a poco. Parecería... Este... Estar despejando las tropas Terran. Pero es mucho. Son muchos tanques. Mucha mina. Torreta bien plantada. O sea, económicamente está muy a favor de Snow esto. Muy a favor. Tiene el doble de obreros. Pero... Pero el problema es que no los puede usar. No los puede usar. Si estuviera la mitad minando acá. Snow gana. Sin duda. Pero... O sea... Es rarísimo. Es rarísimo. No tiene más población. Más obreros. Más bases. Pero... Bueno, más bases no. Ahora están iguales de bases. Pero no les sirve. No los puede usar. Sencillamente no los puede usar. Flash parece que cada vez tiene más tropas. Y la verdad que es terrible el tiempo de minado que está perdiendo Snow. O sea, por más que Snow eventualmente logre despejar todo esto... Está trazado en un sentido de minado. Nada más que de minado. Porque no puedo decir que tiene menos obreros porque no tiene menos obreros. Tiene el doble todavía. Y el River sigue ahí. Sigue ahí el River. Y a Flash no le importa. No le importa en lo más mínimo. Está concentrado acá. Y lo mata a Snow a fuerza de... A fuerza de matar las Gateways. O sea, lo normal es... Intentar someter al oponente... 25 kills ese River. A fuerza de bajar obreros. Pero acá bajar obreros... ¿Qué sentido tiene? Si el mineral está recontra saturado. Bajás algunos más, algunos menos. No cambia nada. O sea, el... El ratio de minado, la velocidad de minado no va a cambiar. Porque ya está saturado de más el mineral. Flash manda el 90% de sus tropas al frente de batalla. Deja muy poco en casa para defender. Así que no ha sido capaz de retomar su main. Es una locura. Es una partida totalmente de locos. Loquísima. A veces cada tanto en las partidas ocurre una jugada rara. Una jugada loca. Pero esto es jugada loca tras jugada loca tras jugada loca. Snow logra... Logra que queden siempre 4 tanques. No le permite tener 5 Flash. Que se quedan 4. Pero bueno. Perdió el river. Ahora lo repuso. Pero se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y se acabó el mineral. Snow encuentra el cual... Busca cualquier hueco, cualquier lugarcito que haya disponible para hacer daño. Y miren, Flash 17 obreros. Pero Snow... No puede sacárselo encima. No puede. Por más que le baje todos los obreros a Flash... No le va a alcanzar. Flash tiene esta base controlada. 7 kills en ese... Vulture. Que partida loca, 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 loca. Tiene cargado un Pro en el Shuttle para descargarlo sobre los tanques. Pero no puede acercarse porque hay torretas. Está acorraladísimo, Snow. Va a perder la partida teniendo el doble de obreros. GG. Que locura. Doble victoria para Flash.